Acabo de encontrar un problema en mi configuración de BSPWM, la configuración que tengo de Linux Debian 12 con BSPWM. Entonces, voy a abrir aquí NeoFetch para ver el resumen del sistema. Tengo Linux Debian 12 Bookwork. Entonces, tengo un pequeño problema y es el siguiente. Aquí le voy a dar un clear. Voy a hacer un pin. Y lo voy a hacer a google.com. Entonces, el pin me responde, no hay ningún problema, tengo internet. Pero, si abro, voy a abrir aquí. Si abro aquí el gestor de... Es decir, Peer Manager. Y aquí abro una máquina virtual. Por ejemplo, abrimos Debian con Genome. Y aquí le doy... Arrancar la... Arrancar la máquina virtual. Y aquí le doy Enter. Ahí sigue el pin en la pantalla del lado izquierdo. Sigue corriendo, se sigue ejecutando, sigue respondiendo el pin. Aquí tengo el display manager o el GDM. Y aquí, sin siquiera ingresar. Aquí ya al lado izquierdo me dice... Destino inalcanzable. Es decir, por alguna razón... La configuración que tengo de... Debeer Manager... Me desconfigura o hace algo con... Aquí tenía Genome. Por supuesto, ya aquí no tengo... No tengo pin dentro de la máquina virtual. Porque ni siquiera en el equipo, en el host, tengo pin. Simplemente no responde. Pero lo más extraño es que... Aquí le voy a dar apagar. Aquí se está apagando la máquina virtual. Y tan pronto se apaga la máquina virtual... Vuelve nuevamente el pin. Así que hay algo en la configuración que tengo aquí en VIR Manager. No logro encontrar qué es. Y es algo tan específico de mi... De mi configuración. Incluso me sucedió esta mañana. Son las 9 de la mañana de hoy domingo. Y quería revisar algo. Pero estoy viendo este pequeño... O este gran problema. Incluso, no sé si tenga algo que ver. Pero, ayer estaba haciendo una prueba. Tenía un problema con LibreOffice. Writer de LibreOffice. Por supuesto. Esto es un video solo para pedir ayuda. Porque si a alguien le ha sucedido... Entonces, ayer tenía un problema. Y era que cuando intentaba abrir... Aquí, por ejemplo, en Acerca de LibreOffice. Y aquí, cuando lo cerraba... En un directo había visto que esto se me cerraba. Pero le instalé algunas cosas... Algunas aplicaciones. Aquí incluso tenía otra ventana para guardar como. Entonces, por ensayo y error... Instalé varias aplicaciones de LibreOffice. Varios paquetes que decían LibreOffice. Creo que una configuración de GTK de LibreOffice. Y ya... Obviamente, eso me instaló muchas más aplicaciones. Pero no sé si tenga algo que ver. Pero a partir de ahí... Tengo el otro problema con... Con BeerManager. Así que... No lo sé. Esta instalación que tengo... De Linux Debian 12... La empecé... Incluso la expliqué completa... En 6 o 7 directos. Y la hice desde cero. Es decir, con una instalación mínima... Instalé BSPWM. Aunque casi nunca... Nunca lo había hecho. Casi siempre yo parto... Desde un entorno de escritorio. Entonces... En Debian... Yo he visto... O ya me he acostumbrado... A instalar Genome. Y a partir de Genome... Instalar el gestor de ventanas... Que yo quiera. Estoy pensando... Después de ver este problema... Y el otro problema que tuve con LibreOffice... Tal vez volver a empezar... La instalación desde cero... Pero partiendo de Genome. No lo sé. Voy a probar unos... O voy a buscar... Sobre este nuevo problema... Y voy a pensarlo unos dos días. Visiendo. No. Así. Sobre este nuevo problema...